a nuestros días, a los medios, y con eso voy por cerrado el tema. Ojalá y se pueda regresar a su ciudad y que nos deje a los poblanos de los poblanos de seguir en pueblo. Ah, y del tema que acabas de mencionar, fíjate que nosotros, como este caso, el ex gobernador y como muchos casos más parecidos o que tengan que ver con temas de ley, el mensaje siempre es la ley. La ley es la ley. El PRI no es abogado de nadie. Desconozco el procedimiento que lo llevan a regresar a Puebla. Solamente creo que las instancias legales, jurisdiccionales son las que toman las decisiones. No merece un comentario de nosotros o de nuestra parte. Lo único que se merece es que se respete la ley. Desconocemos el proceso en qué momento vaya. Aquí hay un PRI renovado. Aquí tú puedes ver que estamos en el frente. Estamos dando la cara, hombres y mujeres, con este nuevo presente que hoy ve el PRI, con estas condiciones que hoy ve el PRI, y que desafortunadamente, por malas decisiones, en otros momentos, el PRI está, tal vez, desgastado. Pero vamos a trabajar. Vamos a dar de vuelta a la página y vamos a reivindarnos. Gracias.